La Iguana.tv Que no aparezcan ya, ya, ya. Porque cuidado, señora diputada, que usted señaló que el candidato de Acción Democrática y otros partidos políticos llegaría atrás de la ambulancia. Cuidado con que salga el tiro por la culata. Porque no solamente es abrir investigaciones, sino es castigar a quien sea. Ahora, ¿dónde está la extradición o la solicitud de extradición de Julio Borges, de Leopoldo López? Y nosotros acá lo hemos advertido varias veces. Esos que instalaron ese gobierno interino, que se robaron millones y millones de dólares, que hoy les hacen falta a ustedes para desarrollar política. Como también nos hará falta a nosotros, cuando si con la anuencia del pueblo venezolano llegáramos de nuevo a Miraflores, también nos hace falta.